El mensaje de la modelo rusa Elga Lobekati a James Rodríguez, tras el paso a Rusia de la selección Colombia, afirma una vez más la gran admiración y la estrecha relación de los dos. James muy contento hizo varias publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, en donde en una de ellas la modelo le deja un pícaro comentario. James puso lo siguiente. Estamos en el mundial, orgulloso de ustedes muchachos. Gracias por tanto. Luego publicó otra vez. Me enseñaron a nunca dejar de creer. Vamos mi Colombia querida. En esta, la rusa le deja un coqueto comentario. James, el mejor. Haciéndole saber que está pendiente de todos los movimientos del crack colombiano. De esta manera, su encuentro en Rusia, la tierra de Elga, es un hecho. Así que esperamos que sea una buena compañía para James en Rusia. ¿Qué pensará Daniela de esto? Pues, el mensaje ha causado polémica, y nuevamente arremeten contra la rusa y la acusan de la causa de la separación de James y Daniela Ospina. Felicitaciones a los muchachos por darnos la oportunidad de jugar nuestro sexto mundial. Sea una buena compañía para James en Rusia. ¿Qué pensará Daniela de esto? Pues, el mensaje ha causado polémica, y nuevamente arremeten contra la rusa y la acusan de la causa de la separación de James y Daniela Ospina. Dario. James, el mejor. Haciéndole saber que está pendiente de todos los movimientos del crack colombiano. De esta manera, su encuentro en Rusia, la tierra de Elga, es un hecho. Así que esperamos que en el mundial, orgulloso de ustedes muchachos. Gracias por tanto. Luego publicó otra vez. Me enseñaron a nunca dejar de creer. Vamos mi Colombia querida. En esta, la rusa le deja un coqueto con mediración y la estrecha relación de los dos. James muy contento hizo varias publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, en donde en una de ellas la modelo le deja un pícaro comentario. James puso lo siguiente. Estamos en... El mensaje de la modelo rusa Elga Lobekati a James Rodríguez, tras el paso a Rusia de la selección Colombia, afirma una vez más la gran administración.